Otra de las cuestiones que ha sido muy polémica y supuso el retraso también del voto en el Parlamento Europeo ha sido la cuestión del arbitraje. Usted nos dio su compromiso de mejorar este sistema y acercarlo a un sistema judicial europeo similar al que conocemos. ¿Qué avances, comisaria, se han dado en este aspecto? ¿Usted cree que la ciudadanía europea en este sentido puede estar tranquila? Pues este es uno de los aspectos del acuerdo que son los más controversiales porque el sistema que existe ya es arcaico. Hay que modernizarlo. Es un sistema que existe desde los años 59. Hay miles en el mundo y todo el mundo discuta que hay que modernizar este sistema. Entonces, hemos tratado de hacerlo y proponer a los americanos un sistema más jurídico, mucho más limitado, confirmando que un Estado de todos los niveles siempre puede hacer leyes para proteger a sus ciudadanos. Una empresa no puede contestar esto y hacerlo mucho más transparente. Discutimos con los americanos. En algunos puntos estamos totalmente de acuerdo, pero aún no hemos encontrado un acuerdo final. Gracias por ver el video.